Mira que esa, yo me tengo un mapa para ellos y un siarco. Perfecto, porque tenemos que ir calle para abajo. Quédate ahí, venga. Adiós, adiós. Y para ellos un manco. ¿Me está filmando? No, 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 está bien, está bien. ¿Qué falta? ¿Se lo regalo? Sí, bueno, díale este. ¿Lo quiere guardar en algún sitio? Sí, sí, sí. ¿Vale? Bueno, muchas gracias a usted. Sí, sí, ya tengo. Ya lo tengo. Adiós. 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 Dala sila de cristal pero transparente. que no es como lo que yo lo que yo para que no lo que quiera 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 así que lo que yung transparente yung matatakpan yung sa baba yun yung gawa na nila yung extra nga isa so salamat sa Panginoon dahil unti-unti kung ano man ang prima ko sa bahay inaayos nila so praise God talaga na God is good talaga hindi po tayo pinabayaan ng ating may kapal so yun so ako'y napapasalamat na dumating sila meron pa nga ayos yun yung sa ano yung